¡Suscríbete al canal! Y Electrox también estaba así Electrox va a ser el segundo que tenga, supongo Y he visto que para evolucionar a Eevee A una evolución de este juego Porque estuve viendo la Wikipedia de este juego Necesito que haya un Pokémon de tipo nuclear en el equipo Y que suba un nivel Vamos a dejar de momento a este amiguito Y vamos a ver Según yo es así Que esté en el equipo Uno de tipo nuclear Subir a Eevee a un nivel ¿Qué? ¡Eevee está evolucionando! Y este es el Pokémon Digamos especial Que Eevee puede evolucionar Enhorabuena Tu Eevee evolucionaba en Nucleon Genial, ¿no chicos? Ahora vamos a cambiar Solamente se los muestro para que vean De dónde lo conseguía el Nucleon Y cómo conseguirlo, claro Ahorita vamos a ir por el líder Pero primero vamos a ver Porque pues De que he estado subiendo a Eevee Con los caramelos raros así Pues no aprendió nada Bueno, aprendió los movimientos Normales Vamos a ver con El instructor este No me acuerdo dónde está Aquí está El recuerda movimientos A ver qué puede aprender Nucleon A ver De hecho Antes que esto Vamos a ver Qué cosas tiene Nucleon Porque no lo sé Información Tipo nuclear, claro Era obvio Tiene más defensa especial Tiene muy mala Velocidad Piel radiactiva Convierte movimientos de tipo normal En tipo nuclear ¡Oh! Eso es fuerte ¿Qué tiene? Más ataque especial Qué mal, ¿eh? Porque le quité rapidez Le puse doble filo Ataque rápido Mordisco Encanto Así que este ataque especial Pues vamos a ver si Vamos a ponerle rapidez Que de seguro lo puede volver a aprender Porque Eevee también lo podía aprender Y vamos a ver Refuerzo Placaje Látigo Ataque arena Rayo gamma Una explosión de radiación Nuclear superior contra todo tipo ¡Oh! Rapidez Golpe cabeza Vida media ¿Qué es esto? Disminuye los besos del objetivo a la mitad Con una poderosa Ahora radiactivo Logol Destello Manto espejo ¿Esto qué era? Ah, está bien Conversión 2 ¡Ostras! Conversión 2 El usuario cambia de tipo Para hacerse Resistente al último Esto estaría medio bien Última basa Mmm Manto espejo tal vez Lo de la vida media Vamos a ponerle rapidez Por doble filo Pensé que iba a ser más físico Pero pues no Y vamos a ponerle también El otro ataque de tipo nuclear El rayo gamma A ver si es de De tipo nuclear Rayo gamma Poder 40 solamente Bueno Es ataque especial Así que Mordisco se lo dejaré Rapidez Ataque rápido Porque es de prioridad Vamos a quitarle encanto Mordisco Tal vez se lo quite luego Luego veo De hecho vamos a ver Qué puede aprender No, bueno No creo que lo vaya a sacar En el gimnasio Sinceramente Porque es de tipo nuclear De hecho No creo que lo vaya a sacar mucho Porque es de tipo nuclear Y ya saben Los de tipo nuclear Le hacen súper eficaz a todos Pero también a ellos Le hacen súper eficaz todo Así que no O sea A seguir así Ya me equivoqué ¿Verdad? Ah no No Los dos que van a ser titulares En este Bueno los tres Que van a ser titulares O a ser Bueno los cuatro Todos van a ser buenos No creo No creo que lo saque Tampoco a Luna Pug Porque pues son de tipo psíquico Y tipo hada Pero bueno Vamos a ver Ajá Un desafiante Se aproxima Así que has resuelto Mi rompecabezas Deslizante Y superado A mis estudiantes ¿Pero tienes la Sabiduría Para resolver Un último acertijo? Demuéstralo en combate A ver El último líder Líder quién sabe Y hago Te desafía Mismahill Es ¿What? Tipo Fantasma Bola sombra Y es más rápido que yo Tengo buena resistencia física Pero no especial Ah A este también Vanessa aprendió A pena Psíquico No puedo Vamos a cambiar A Transcure Que Los ataques De tipo fantasma Son Ineficaces Contra nosotros Porque somos de tipo normal Vamos a ver Nosotros tenemos Mordisco Deberíamos ser Más rápidos Es super eficaz De hecho Ahí está Debilitado Duplicat Podría ponerme A Electruxo Y después cambiar A Gagin Sí Vamos a cambiar A Electruxo Después cambiamos A Gagin Pero yo diría que Me copio la habilidad ¿No? Yo diría que Soy más rápido que él ¿No? De un hidrocañón Debería de derrotarlo Y si no Pues de otro más Adiós Duplicat Muy fácil ¿No? Trawhipping Este era el de tipo psíquico Vamos otra vez Con Transcure Si no me equivoco Es el nuclear Que ahorita sacamos Pero normal Claro Mordisco Es tipo psíquico Veneno creo Pero no estoy seguro Es super eficaz Bomba Lodo Ven Yo diría que es tipo psíquico Veneno No me bajó ni la mitad Así que Además somos más rápidos Que él De hecho Estaba a nivel 42 Ajá Qué astucia Seguro que has notado Que algo no acuadra ¿No? Eres muy débil Bien hecho Ya debes haber visto A través de mi disfraz Es cierto No sé el verdadero líder De gimnasio Que buscas Pero aquí no Esperabas esto No me jodas Me jodas no me dejó No No puedo salir ¿A quién debilitó? Nada más a Vanessa Y a Transcure Vamos a poner a Electruxor De primeras Porque me da muchísima confianza De hecho Déjenme ver algo Información Porque no sé si el hidrocañón Te hace descansar Sí Te hace descansar El siguiente turno Así que no No lo usemos Vamos a Curar Aquí está Hiperpociones Que no tenemos Pocas Aquí Y aquí Y vamos a Ponerles Algo que al menos Les ayude un poquito A aguantar Claro A ver Debe llevarle un Pokémon Un listón elegante Que potencia los movimientos Tipo hada ¿No? Tipo hielo Oh Miren Leche Mumu No sabía Seikamater No sé Esto no sé Que sea Mira un rival Puede hacer retroceder esto Vamos a dárselo A Electruxor Ya que no tiene nada Para él Cargón No tengo de tipo No tengo de tipo veneno Tipo volador tampoco Esto se lo voy a dar A Luna Pu Pero no creo que lo use ¿Cuántos picos afilados tengo? Ah Semilla Vamos a dársela A Kajin Por si lo uso No tengo tipo roca Ah Ostras Esto mejor Esto mejor Esto hace que se cure Un periscopio Tipo bicho No tengo nada más Vamos a ponerle el periscopio A Vanessa Y la garra esa Esta garra A Transcure Y a Núcleo no le doy nada Porque ya no tengo nada Pero bueno Vamos a ver Todo el mundo es un Escenario Y todos los hombres y mujeres Meros actores Tienen sus salidas y entradas Y un hombre en su vida Interpretan muchos roles Siendo sus actos En Siete edades Déjame contarte una historia Había una vez una niña Que soñaba con ser Estrella de ópera Pero el teatro estaba Inmenso Inmerso Aún en las viejas tradiciones En las que la mujer No tenía derecho A entrar Al escenario Así que se le ocurrió Una idea Cortó su cabello Y se puso ropa de niño Y audicionó como niño Funcionó O tuvo el papel Que deseaba Y cuando actuó En el escenario Deslumbró Y encantó Todo aquello que vieron Sus obras Pero esto Para ella No fue suficiente En el mundo Del disfraz Y el engaño mismo Se cansó De la falsedad Más grande De todas Así que un día Dejó atrás Su maquillaje Y su ropa de niño Cuando subió al teatro La audiencia La vio Porque Quien era en realidad Su más amada estrella Una mujer La audiencia Estaba atónita ¿Por qué no podía Negarla Que era Verdad en sus corazones Que una mujer Podía actuar Tan bien Como cualquier hombre Entonces ocurrió El cambio El teatro Modificó su regla Y las mujeres Podrían audicionar En cuanto a la niña Bueno Esa niña Era yo Soy Rosaline Estrella del escenario Y líder del gimnasio De BNC Lo has hecho Estupendo Superaste Torucos E ilusiones Para llegar hasta Antic Pero ¿Tienes lo necesario Para derrotarme? Que comience El acto final Rosaline Vamos a ver Ahora si Es la verdad Gran Dramsma Dramsama Lo más fuerte Que tengo es Sur Bueno Hidrocañón Pero No creo que Voy a derrotar De un hidrocañón A esta cosa O si Oh Era un masking We not tinker No me bajaron Nada Así que Ah Ese tipo El tipo hada No tengo nada Para él Vamos a ver Si le bajo Más de la mitad Este Carantoña Esto es de tipo Ad Está claro Se curó Mmm Le doy un hidrocañón De un hidrocañón A ver Aunque no lo derrote De un hidrocañón Él no me derrota De dos golpes Uh Ya tenemos que cambiar Electruxo Se le gritó Mi as Mi as Medi Gajín No sé Es que Es que me da miedo Sacar a alguien Y esto de gallín Y No me digas Que es tipo veneno A ver rayo Parece tipo veneno Fuerza lunar Ah Es tipo Tipo hada Me dio un poquito de miedo Sinceramente Un golpe crítico Que cabrón Recuperación A ver Vamos a ver Que más tiene Fuerza lunar No me des crítico Por favor Ahí estamos Giga drenado A ver cuánto le baja Es tipo hada No me conozco muy bien Golpe crítico No es muy eficaz Si hubiera hecho El rayo Se hubiera debilitado Fuerza lunar De seguro va a ser ¿Qué? La valla Hiperposión Iba a decir De seguro va a ser Hiperposión Pero pues Kajin es el que tiene El periscopio Oh Lo paralicé Genial Rayo No me debilita Ni aunque haga Fuerza lunar Crítico Así que vamos Se evitó Duplicat Saco a Luna Pug Tipo tierra lucha Y lo derrato Después con Vanessa Que es tipo Ah no Porque tiene Este tiene Para quitar Las habilidades Podría sacar A A Electrux O el que se lo ventile Yo diría que se lo ventila Ya se lo ventilo una vez Con un simple sur Transformación Ostras Lo hizo antes Es muy eficaz Pero me curo Es nivel El Aquajet A desgaste Yo le gano Y luego Si me hace Aquajet Más Porque Se puede paralizar Con el contacto Yo me curo No se cura Yo le meto Más fuerte Ostras Que Ah vaya A ver Le hago otro De estos Y creo que De un hidrocañón Le puedo ganar A ver La mitad Si Ya le gano De un hidrocañón Y espero que no se cure Si no Ahí me la lía Aquajet Hidrocañón Pero fallo No me falles Por favor Tiene 90 De precisión Tampoco es Que tenga Poquita Adiós Duplicate Electruxo Es muy bueno Venga Dramsama ¿Saco a Gajin O saco a Vanessa? Vanessa A ver Dramsama Si estos son De tipo Psíquico No está mal Aparenta Ser una flor Inocente Pero se La Pero se La serpiente Que está Debajo de ella Mira Ah si Le enseñé Respiro A ver Si es tipo Hada Creo que esto No le va a hacer Nada Si es tipo Psíquico Si Bola Sombra Ostras Eso es fuerte Para 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 No Golpe crítico Es tipo Fantasma En serio Uh Golpe crítico También nosotros Que bueno Si no me iba a poner En un apuro Bueno Ni tanto Espectacular Mereces esta medalla Drama Fue muy fácil Para ser la última Pero bueno No le temas A la grandeza Algunos nacen Grandes Otros alcanzan Grandeza Y a otros Se les otorga Grandeza Directamente No sé a qué Categoría Perteneces Pero ciertamente Hay grandeza En ti No cabe duda Que son Tu ingenio Y tu fuerza Alcanzar Que con No cabe duda Que con Tu ingenio Y tu fuerza Alcanzarás Las estrellas Y por Sobre todo Las cosas Se fila Tu propio ser Ten esta MT como rezo Recuerdo De nuestro encuentro Espacio Espacio raro ¿Eh? Sí, ya sé Qué hace Hace que el Pokémon Maldito Ataque primero Sí, ya sé Adiós Señorita ¿No me dice nada? Ah, me dice lo mismo Adiós Llamada Profesor Bambú Margo Hola Escuché que ya tienes Tu sexta medalla De gimnasio ¿Que cómo lo supe? Bueno El tipo del gimnasio Me lo dijo Solimos Beber juntos Y somos amigos Desde la universidad Pero bueno Pasando a otro tema Seguro te estarás Preguntando Qué hacer ahora Bueno La respuesta Es toda tuya Hay dos gimnasios Por vencer Ante que Puedas desafiar Al campeón regional De Tandor Uno es La alta Aldea No Uno es en la aldea Tsukinami Al este Pero dudo que te dejen entrar Solo dejan Pasar a aquellos Que consideran dignos Así que La mejor elección Es ir a Pueblo Nevisca Tendrás que atravesar La cueva Más cara Para llegar allí Y como es un viaje Largo Debes Empezar Suministros No Debes empacar Suministros Lo que me recuerda ¿Cómo va tu Pokédex? Ah Encontrar Entonces Has capturado 30 Pokémon Y visto 115 Buen trabajo Pero si quieres Completar a tu Pokédex Tendrás que ir A todos los Rincones De la región Para atrapar A todos Para Tarpy Arregleo un combate Entre tú y Teo De acuerdo El GPS En su Pokédex De acuerdo El GPS En su Pokédex Debe estar Entrenando En la isla Más cara Deberías 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 Buscarlo Y ir Hacia el Norte Para el Laberinto Ah He estado Hablando Mucho rato Bueno Buena suerte En tu viaje Pargo Hablamos luego Supongo que debemos Ir por ahí Por el Por el agua Pero primero Vamos a ir a curarnos Y vamos a probar A subir Al nuevo Núcleo No quiero No quiero probarlo Mucho Porque sé que Este El tipo Nuclear Recibe por dos A todo Da por dos A todo Pero recibe Por dos A todo Pero bueno Si se muere Pues mala suerte Vamos a darle Eso sí El huevo Suerte De hecho No se me ha vuelto Ni un Pokémon O sí Soy Soy un poquito Bueno Vamos a ver Si por aquí Hay algo Ya saben Que aquí Capturamos ya La ratita De Pokémon Así que no podemos Capturar más Vamos a ponernos Repelente Repelente Está aquí No sé por qué Di toda la vuelta Pero bueno Vámonos Oye ¿Tú peleas? Mis músculos De natación Son muy fuertes Puedo nadar Varias días Seguidos Ostras Nadador Rulando Oh Bulberlord Nivel 40 Vamos a usar Rapidez Guau Es super fuerte ¿No? Núcleo Braynoar Este es el Tan caso Este es tan caso De ataque especial Así que no creo Que lo vayamos A derrotar De un golpe Ostras Núcleo ¿No? Y era Era un debilucho Pero Núcleo Tan cansado Tengo que tener Eso sí Cuidado con Los ataques físicos Porque Núcleo Tiene mala defensa Hay que estar atento Cuando se está En el océano Tiene mala defensa física Como iba a decir Rimputi Qué bonito Rápidez Es mi ataque Más fuerte Ahorita Y creo que siempre Y creo que tiene prioridad No estoy seguro Pero creo que sí 45 Bolsarrón Ostras Este es de tipo normal ¿No? 90 Y este tenía 60 Y nunca falla LOL Pues Como De todas maneras Este hace Los ataques normales De tipo nuclear Glavine Oh Es el El de tipo agua Y de tipo Hielo Que tenemos por ahí Pero su evolución Claro Vamos a subir A los Pokémon A nivel 48 Todos Empezando por Núcleo Titanic Este es de tipo hielo Vamos a usar Borzarrón Hasta que nos Cansemos Ostras Este tiene un montón De vida ¿No? Es súper eficaz No creo Creo que va a ser Mi mejor Pokémon O mi más querido Estabas preparado Ya ves amiga Pareces de fiar Te daré mi número Solo Se lo doy a gente Que me Agrada Genial chica Ostras Doble Combate doble Vamos a Poner a Tanskure Que está un poquito Bajo de nivel Luna Pug No lo entrenó Tanto Porque pues ya saben Que debe de bolsonar ¿Será que este Entrenador Quiere jugar? Claro Yo siempre quiero luchar Nadador Tris Oh miren Miren el Tuxo Y un Corso A la normal Pues Rapidez Es que no sé si Me la juego Es que creo que le da También a mi Pokémon Pero bueno Vamos a usar Excavar Para que no nos dé Súper eficaz Se le gritó Se ventiló a todo Tal vez hasta Al mío Le hubiera matado No estoy seguro Pero mejor no jugársela Electruxo Oh Corsoret A ver Ostras Salió antes Se me olvida Que es más rápido Que Núcleo A ver Así me fijaré Si esto da También al mío Golpe crítico Y eso que no tiene Para dar Más índice De golpe crítico Mi Núcleo Es súper eficaz No derrotas A Tanscurio ¿Sí? No Creo que no Genial Ah Buah Amigos Son fuertes Pero no tanto Como yo ¿Qué pasa? ¿Se trabó mi juego? Sí, se trabó Ah, que por aquí no es Tengo que tener Para meterme abajo del agua Pues nada Vámonos por el otro lado Dijo que para el sur o este O algo así De hecho Sinceramente no lo escuché Ahorita cuando entremos al agua Este señor dice Que nos lleva a otro lado Pero quiero ver Por aquí llegamos Y aquí arriba Yo diría que Sí, que sí Es donde debemos de ir Me hubiera gustado Agarrar una gárgola De esas Son geniales Vamos a echarnos Un repelente Tengo que comprar más Pero bueno Por aquí Por aquí es donde llegamos Por aquí no podemos ir Por aquí es por donde estábamos yendo No, pues nada F, chicos Creo que voy a dejar aquí el episodio De hecho creo que ya vamos Mucho tiempo Déjenme ver Sí Llevamos mucho tiempo Así que ya lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado Después ya veré yo Por donde tenemos que ir Así que no se preocupen Pero bueno Como les dije Espero que les haya gustado Ya saben Like, compartan, suscribanse Eso ha sido todo por hoy Hasta otra, chicos Adiós, adiós Chau